Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que estén viendo este vídeo el día de ahora vamos a mostrarle un poco el funcionamiento de una trilladora de una cosechadora una 96-70 y un deer cómo es que cuál es el funcionamiento que tienen y un poco de cómo cómo se manejan para empezar vamos a comenzar por aquí por la parte de enfrente sobre lo que es el embocador la función que tiene el embocador y las partes que lleva aquí este es el todo esto es el sistema de enganche estos ganchos son los que sostienen el banco para que no se vaya para adelante para atrás cada banco tiene un cuadro hecha la medida para que el embocador llegue y asiente ahí como son estos bancos o este que está aquí en este hoyo es donde llegue el banco y se presenta la trilladora y en esta parte de aquí aquí enganchan aquí está donde llegan los los ganchos y es lo que hace que que no deje que se caiga el banco lo que viene siendo para enganchar el banco mediante este chicote salen estos pasadores que están aquí entonces hay que bajar está esta plancha que se le llama y ya salen los pasadores para sacar los pasadores hay que meter el chicote y ya se meten ya es para desenganchar el banco entonces está el bolillo el bolillo es para sostener la cadena de arrastre la cadena es la que se encarga de meter toda la rama del cultivo que se está cosechando hablemos de maíz por aquí entra todo mazorca rama todo lo que está atragando la máquina esto trabaja por revoluciones las revoluciones se le dan mediante una polea variable esta polea mientras más abierta esté más revoluciones tiene la banda está más abajo si tiene más revoluciones no tiene pocas entonces pasa por el bolillo por la cadena y llega ahí lo que se muestra donde está ese cono ahí está un alimentador un acelerador que se le llama es lo que se encarga de de meter la rama al rotor es el encargado de acelerar la rama para que no se no se detenga la mete el rotor es el siguiente paso está dividido en uno en tres en tres secciones la primera es espiral muelas y púas es el encargado de desgranar el grano ahorita esta máquina está tapada pero lo principal ahí después del acelerador es el espiral que se encarga de meter más la rama en este caso estas máquinas son bullet rotor son rotor balas son rotor balas quiere decir que tiene más espacio aquí en lo que es la espiral del rotor para que se para que no se vaya a atacar después de la espiral siguen las muelas las muelas son las encargadas de granar o en este caso hablemos de maíz las mazorcas del grano las muelas están girando girando dependiendo de las revoluciones que lleve el rotor y están desgranando la mazorca pero para de granar la ocupan abajo unas parrillas unos cóncavos los cóncavos vienen siendo estos por aquí aquí se acomodan todas las mazorcas y el rotor está girando aquí entonces aquí está desgranando lo que es la mazorca pero aquí está cayendo el grano por estos hoyitos cae el grano y se va a unos arreadores esos arreadores los que se encargan de meter lo que es el grano con poquito ya viene siendo rama delgadita bolotes los pasan por abajo es lo que ya lo mete a las cribas pero antes de las cribas está un pre limpiador que viene siendo ese que está ahí nosotros lo traemos sellado porque muchas veces es para porque se le mete mucho mucho palo de garbanzo cuando teníamos garbanzo cartón lo tenemos sellado pero es un pre limpiador que se encarga de de pegarle una pues pre limpiada por decirlo así antes de llegar a la las crivas aquí ya son los arreadores ahí caen los granos y esto está metiendo granos con basura entonces vienen y caen aquí a la criba la criba está zarandeando está haciendo esto todo el tiempo revoluciones fuertes y por aquí está está cribando la semilla abajo tiene otra criba y pues más adelante y abajo tiene lo que es la ventilación el aire lo que se encarga de sacar todo la basura pequeña y para dejar bien cribado el grano ya que pasa el movimiento de las cribas la ventilación todo todo el grano limpio se va para abajo ahí en esa tapadera negra lleva un gusano que es lo que va riendo por acá la semilla a este elevador aquí este elevador trabaja así para arriba es lo que lo lleva al depósito de grano a la tolva y esta otra que está aquí es un retorno cuando está muy cerrada las cribas la de la criba de abajo empieza a retornar grano eso es por cuestión para que haya menos carga de grano entonces empieza a retornar y esto va lo manda la semilla para adelante para que tenga otra vez la misma función lo manda a los herradores y los herradores lo vuelven a mandar al escribo para que haya una menor pérdida de grano así rápido activa el banco el banco se encarga de cortar o levantarla la cosecha pasa por la cadena de arrastre la cadena de arrastre lo manda el alimentador el alimentador lo jondea hacia la espiral del rotor en la espiral lo mete para adentro a lo que es el sistema de grano en las muelas y los cóncavos me olvidaba mencionar aquí está la otra sección del rotor donde están estos poderes son unas púas unos dedos que se encargan de todo porque cuando es mucho la superficie de grano la cantidad de grano cuando es mucho el grano muchas veces no alcanza a separar todo ahí entonces viene y da otra vuelta el rotor por acá y aquí están otras parrillas y esas púas son unos dedos que trabajan igual del rotor son se encargan de separar la rama del grano darle más vueltas para que haya menos pérdida de grano también como decía pasa por la cadena de arrastre y entra el alimentador el alimentador lo manda a la espiral del rotor pasa por las muelas desgrana en los cóncavos pasa para las púas las parrillas el grano ya desgranado lo mandan a los arregadores los arregadores los pasan por el limpiador de ahí a las cribas las cribas retornan la pérdida de granos lo mandan y la criba abajo se encarga de limpiar junto con la ventilación del aire el ventilador del aire hasta aquí está firmando con esta madera entonces entonces este sistema de limpieza lo mandan para el gusano que les dije para llevarlo al depósito de grano de la tolva ya la el grano lo más limpio lo más privado que se pueda ahora vamos a mostrar un poco de la cabina lo que son los mandos los botones bull rotor rotor bala de la cabina tiene su volante para ajustar el volante de esta palanca la aplastas y ya puedes ajustar el volante automedio entonces este es el el encendido de la trilladora ahí se puede encender ahorita no lo vamos a encender pero ya ya tiene función todo bueno entonces los botones estos de aquí estos tres son los aceleradores acelerador de la máquina tiene tres estos de aquí son los botones de la de la trilladora para controlar todo de aquí se controla todo estos son los aceleradores es baja media y alta esto es para acelerarla aquí la acelera media y en alta en alta está a 2300 revoluciones es para trabajar para trasladarse de un lugar a otro y ya cuando llegas y te detienes la desaceleras aquí en la tortuguita estos botones de aquí son los del command center del command center manejas todo el sistema de de la cosechadora de lo que es el el sistema de desgrane lo que viene siendo la trilla todo de aquí controlas todo abre las cribas dependiendo el tamaño del grano das aire las revoluciones del rotor ante aquí se controla todo de aquí te manda cuando hay una falla de la trilladora aquí te marca todo aquí te aparecen los códigos todo entonces estos botones son para para mover lo que es el aquí en la pantallita del command center aquí le este es el ok el cancelar y otras opciones que tiene estos botones de aquí estos dos son los de las cribas la criba de arriba la criba de abajo la presta de aquí y te van a aparecer los números de la criba entonces para abrir o cerrar nomás giros de esta perilla y ya abres o cierras las cribas igual para la criba de abajo este botón es el del ventilador ventilador dependiendo el tamaño y el peso del grano es el aire que debe llevar la máquina entonces cuando un grano es pesado hay que darle más aire aquí igual aplastas te aparecen las revoluciones de aire que tienes y ya con esta perilla ajustas a lo que hay que que ponerle a ese cultivo este botón de aquí es del rotor son las revoluciones del rotor dependiendo igualmente el cultivo cada cada cultivo lleva diferente diferentes revoluciones dependiendo lo duro que es el de grana y eso hay que ajustar las revoluciones igual hay que aplastar aquí y ajustar con la perilla está este botón es el del cóncavo para abrir y cerrar lo que es el cóncavo lo que les mostraba ya lo que es el sistema de grana de la máquina igual aquí le plasta y aparecen unos números entonces hay que ajustar para abrir o para para cerrar el cóncavo dependiendo también ahí es el tamaño de de lo que está atragando la máquina de lo que va a desgranar estos botones amarillos son los de las trillas son botones de seguridad si le damos así no no funcionan no tienen función entonces hay hay que aplastar y para adelante ahí se activa la la trilla de atrás lo que viene siendo desde el chopper hasta el hasta el alimentador y para activarla de enfrente es este botón este es para activar lo que es la cadena de arrastre y ya para desactivarlo ya nomás dejarla hacia atrás el botón de éste tiene dos funciones porque la cadena de la cadena tiene reverso también para poner reverso nomás aplastas y giras para para atrás y ya se activa lo que es la reversa de la trilladora entonces pues estos de aquí estas perillas son para darle revolución a lo que es el pick up del del papalote cuando andamos trayendo trigo o alguna otra cosa este botón es para bloquear para bloquear el banco cuando vamos por carretera le aplastamos el botón esto se bloquea ya no tiene ninguna función en el banco ya no se bajan dice o cuando estamos trayendo y que hay gente aquí con nosotros aplastamos este ya no tiene ninguna función estos botones tampoco el mando el mando este es el mando la de ahora de aquí control lo que es el avance para adelante o para atrás si le das para atrás avanza para trabajar para adelante avanza para adelante los botones que tiene esto que tiene aquí los tengo cubiertos con unas con una bolsa para que no se no se ensucien pero este botón aquí controla lo que es para levantar y subir el banco que le das para arriba sube el banco le das para abajo bajan el banco el invocador este botón de aquí es para cuando estás conectado a la plataforma de corte lo que es el banco de triguero de aquí subes o bajas los los pistones para subir y bajar bajar el el papalote o para hacerlo para adelante va a hacerlo para atrás de aquí mismo de este y de este este botón de aquí es para para abrir y cerrar el tubo el tubo de descarga el tubo descarga es para cuando está el depósito de grano lleno hay qué hay que descargar entonces aquí se abre en el botón amarillo se activa la descarga y estos botones el 1 al 2 y el 3 son para para fijar la altura del banco cuando andas trillando de aquí la plaza tú lo activas a la altura que quiere entonces cuando van a entrar a trillar la plaza del 1 o al 2 al que lo traes configurado y ya el banco se establece en una altura a la que tú quieres por acá trae los controles del aire acondicionado para regular la temperatura aquí se prende el aire acondicionado si los vieron están en bañados será de aquí este para regular lo de la ventilación y por este lado trae lo que son los controles de las luces y del parabrisas intermitentes luz luz alta el luz de trabajo y estar para la luz de atrás y los de abajo y la luz de la toma también esto de aquí ahí es donde que el grano ya privado y aquí se va almacenando y Gracias por ver el video. 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 Gracias.